Hola a todos. ¿Recuerdas a la guereja? Mira el drama que la atormenta ahora. Hace poco se dio a conocer la lamentable noticia de que Teodoro Luis Saldaña Ramírez, hermano de la famosa y reconocida actriz de la comedia María Elena Saldaña, mejor conocida por su personaje de la guereja, estaba desaparecido. Debido a lo anterior, distintos medios de comunicación se dieron a la tarea de localizar a la comediante para saber un poco más de la situación. Ejemplo de ello fue el portal Notas, que decidió sumarse al llamado de auxilio y esperan tener noticia inmediata del señor, pues todo lo que está ocurriendo es preocupante. Hasta el momento la única información que se tiene de su hermano es que desapareció desde el miércoles 26 de septiembre, y que fue visto por última vez muy cerca de Televisión Azteca, al sur de la Ciudad de México. Después de esto no se ha sabido nada más de él. Finalmente, se hace un llamado el pueblo de México, de que en caso de tener información sobre el paradero de Teodoro lo haga llegar a la brevedad posible. Sin duda, un terrible acontecimiento que lamentablemente está viviendo la guereja, quien a lo largo de su trayectoria ha regalado al público mexicano infinidad de risas, por lo que sus fans se unen al dolor que está atravesando. Hay que recordar que hace unos meses la guereja fue candidata a la diputación en el segundo distrito con sede en Jutepec, Morelos, por el partido Nueva Alianza, lo que generó un sinfín de críticas a la comediante por incursionar como otros famosos en el ámbito de la política. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!